Simplemente Plateros no pudo y a pesar de los esfuerzos, la quinteta fresdillense perdió la serie entre leñadores de Durango, 102 por 94 el primer encuentro y 117 por 96 el segundo. Serie en la que Plateros estuvo prácticamente todo el tiempo abajo en el marcador, pues en el primer partido comenzó perdiendo 23 por 20 el primer cuarto. Para el segundo episodio continuaba abajo en la pizarra, ahora 43 por 46. Los fresdillenses reaccionaron para el tercer periodo con una cosecha de 25 puntos por 17 de Durango, logrando con ello una victoria momentánea de 5 puntos 68 por 63. Pero poco les ocurriría el gusto, pues leñadores salió al último cuarto con el hacha bien afilada, con una impresionante ofensiva de 39 puntos para una contundente victoria 102 por 94. Con la lección aprendida, leñadores salió a la duela del segundo encuentro sin el ánimo de tregua al rival, dominando el marcador desde el primer minuto de juego, por lo que para el primer cuarto no solamente dominó, sino que dobleteó a Plateros en la pizarra colocando los cartones 30-15 a su favor. Plateros remaría a contracorriente tratando de alcanzar al rival, logrando 29 puntos por 27 de leñadores en el segundo cuarto. Sin embargo, los duranguenses seguían dominando el marcador 57 por 44. Para el tercer episodio se repetía la dosis, con los Plateros empecinados en hacer puntos. Sin embargo, la diferencia del primer cuarto seguía pesando, y a pesar de los esfuerzos, no lograban dar alcance a los de Durango, que mandaban en la pizarra 82 por 71. Ya para el último periodo, Durango mandó a sus jugadores más eficientes, que cuajaron 35 puntos a la ofensiva, mientras que su defensiva solamente permitió 25 unidades, logrando una victoria aplastante de 117 puntos por 96, dominando así la serie contra Plateros, que se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla, con 8 ganados por 14 perdidos en 22 juegos disputados, esto para 30 puntos en total. Equipos que se volverán a enfrentar ahora en Fresnillo, casa de Plateros, cuando reciban a los leñadores los días 25 y 26 de noviembre. Para el Sistema Informativo Cisart, Lalo Benavides.